Allá te guardes, ven. Ay, ay, vámonos, vámonos. Una, dos, tres. Ya tenemos que... ¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Nos encontramos en esta locación especial. ¡Triquenita! ¿Qué? ¿Qué pedo? No vemos, no nos vemos. Que hasta los hijos no griten mucho. Habla quedito, no hay pedo. No nos vemos, no nos vemos. Traigo una lámpara, la pongo. Yo cojo mi flash. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te apete los cinco. Puro ramen. Una reunión ejecutiva. ¿Tres cubrebocas, amigo? ¿Tres cubrebocas? ¿Eh? ¿Se renota? No. Es la gordura, güey. Gente, yo soy el RiquiTriqui. Yo soy el niño Chou. Nos encontramos en el Pino de Forum. Estamos grabando... Estábamos grabando un video en mi canal de retos aquí en Forum, en la Plaza Forum. Sí, sí, sí. Y se hizo la... Sí, se hizo la tracatera. Estamos aquí en el canal del niño porque venimos de mi canal. El niño dijo, vamos a meternos al Pino. Y aquí estamos dentro del Pino, gente. Voy a poner la lámpara. Voy a poner la lámpara. Cuénteme, cuénteme. Bueno, gente, pues aquí andamos. Ahí está el Pino. Quiero que vean. Eh, güey. Estamos adentro del Pino, güey. Ey, niño. No, es mucha lámpara. Es mucha luz. Es mucha luz. Una vaquita. No, es mucha luz. Sí, güey. Al parecer, nadie se dio cuenta porque llevamos como los cinco minutos aquí adentro. A la verga. No, bájale, 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 bájale. Bájale, 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 bájale. Es mucho, güey. Es mucho, güey. Es mucho, no. No se ve, güey. Sí, güey. Te lo juro que no se ve, Triki, güey. Seguro. Te lo juro, güey. Nos encontramos aquí en el Pino. Vamos a hacer unas tomas para afuera, a ver qué pedo. Aquí nos vamos a quedar. Bienvenidos a un video más del niño show. Así se mira desde adentro del Pino del Forum. Eso es lo que está pasando actualmente. Ahí está el Triki Tracks. Se está pegando un sueño el viejo. ¿Qué rollo, güey? Hay que grabar un video que... Hay que grabar un video que... Escondiéndonos en un pino. Tenemos como 15 minutos de gente aquí. Y al parecer, pues, ya no se dieron cuenta, güey. Si de verdad han dado cuenta, ya... Con el tiempo que pasó. Al menos que... Al menos, güey. Que chequen las cámaras, güey. Y que haya... Esa gente se está comiendo un café ahorita. Se está tomando un café con leche. Sí, ¿verdad? Y no nos vieron. Bueno. Tenemos 15 minutos. O sea, escuchar, güey. Es el guardia, güey. Ese es el rayecito del guardia, güey. Vamos, vamos. Ya vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo. Ahí está el guardia. Y parece que ahí va otro. Parece que ahí va otro. Pasamos de verga, güey. Son las 9 y media. Pero no hay pedo, güey. No hay pedo. Mira. A las 12. Cierran este pedo. A las 12 y media por ahí. Por el cine. Ah, ok. Ok, ok. Porque el guardia... Ahorita lo vi que estaba volteando para los lados acá como paniqueado. Y esas voces, ¿de dónde vienen? Sí, verdad. Gente, vamos a tratar de dormir aquí. ¿Te animo o qué? Águila o sello. Vamos a tratar de quedarnos. Vamos a tratar... Vamos a tratar de quedarnos nomás que se pueda dormir aquí. Sale. Agarre. No, no. Pero yo acabo de comer un ramen, mira. Salud. Llego otro guardia. Llego otro guardia. ¿Dónde? 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 Ahí está el guardia, güey. Mira, mira. Ahí está el guardia. Viejillo. Está ordenando a la gente que se retiren y la verga. Mira, mira, mira. Lo acabo de voltear, güey. Cántalo, psico. No nos mira. Va a voltear. No nos mira, güey. ¿Entiende? Mira, mira, mira. Qué guapo. Ay, qué coqueto. Mira. Mira. Se cuadra el viejo. Se cuadra el viejo. La autoridad, pues. Una disculpa no pública. Güey, no van a torcer, güey. Saludos. Uy, 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 uy. Se metieron por la parte de abajo. ¿Qué dice el ruco? A ver, güey, güey, güey. Ahí está el guardia, está el guardia. Espérate, espérate. Güey. El ruco no tiene ni idea, güey. No. No tiene ni idea de que estamos aquí, güey. Te lo juro, güey. Nos rifamos bien macizos, güey. Qué pedo. El único pedo va a ser, güey, que si llegan a apagar la luz del pino, vamos a tener que apagar eso también, güey. Porque, porque, venga, la luz del pino y pues esa, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te súper entiendo. Estoy muy nervioso, güey. Tenemos aquí como media hora. A ver. Ahí va, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo ando bien paniqueado, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes también que puede llegar a pasar, güey? ¿Qué? De como nos están moviendo, hacemos sombra, mira. Y puede que salgan los rayos para afuera. No, no, no. ¿Estás paniqueado, Diego? No, estás paniqueado porque la luz de esta, lanza luz para afuera, pues no nos vemos aquí, güey. No nos vemos aquí, güey. Bueno. Te lo juro, güey, que no nos vemos aquí, güey. Andas bien paniqui, andas bien paniqui. Vamos a dormirnos un rato mejor. Tenemos un espacio. Ay, secreto en el pino. Sale. Gente, nos apagaron la luz del pino ya. Ando bien cagado. Ando bien cagado porque ya nos apagaron la luz del pino. Me voy a preparar pa' laudida, güey. Disculpenos si la veo. Ya guarda mi lámpara porque... Porque si no toca correr... Aquí va a ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la verga, güey. No van a agarrar. Nos vamos a pegar un sueño. Nos vamos a pegar un sueño. Aquí, aquí, aquí. Acá. Acá hay mal luz. Acá hay mal luz. Vente. ¿Qué pega nos un sueño, güey? Ya me estoy paniqueando durísimo, güey. Son las once y media. Ya no me han paniqueado. Yo creo que ya nos vamos a pegar el sueño. Ya nos apagaron la luz del pino, como pueden ver. Ya no hay luz del pino. Y tuvimos que apagar la lámpara. ¿Qué? 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 ¿Cómo que vamos a pegar el sueño? Vamos a dormir aquí, güey, ¿no? Ah, estás loco. Sí, verga, güey. Arre, arre, arre. ¿Qué no, güey? Ya nos metimos, güey. Ya tenemos un ir. Sí, verga. Nos vamos a las ocho de la mañana que abran. Nueve. Y pa' cagar, güey. Pa' mirar. ¿Puede a quince? No, güey. A quince la bolsa. Uy. Uy, uy. Tenemos al guardia como a tres metros de aquí, güey. Si nos duence, nos vamos a la baranda de arandillas. A barandillas. Vamos a dormir calientitos allá en la baranda. Atero, sí, con hora. Levanta mucho la voz, verga. Nos quedamos aquí entonces a dormir. Sí, pues aquí se venimos, ¿no? Verga. El reto suicida. ¿Te gustó? Arreo del pino, güey. Arreo del pino de forma, güey. Arreo, con permiso. Arreo, con permiso. Ya la estoy grabando. Güey, estoy bien mareado, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué estás leyendo? Ay, ya, verga. Amnesia, dice, amnesia. Está escuchando la rola de Amnesia. El pato está leyendo y leemos tiempo escuchando la música, fíjate. Sí, 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 sí. Ahí está el viejonero leyendo una poesía. La caca. La caca es... La caca es una masa que sale por el agujero. El pedo es un aire ligero que sale por el agujero. Anunciando la llegada de su orfana. Te la saco por la madrugada. Ay, ahorita. Y no se callan estos cabrones como platican los vigilantes, güey. ¿Eh? Triqui. Estoy bien cansado, güey. No estoy cansado de, ¿cómo te diré? De cansancio. Estoy enfadado que no hay nada que hacer. Ya me voy a regirme el vigilante, el ruso, güey. Tenemos a todos los vigilantes de aquí, gente. Ahorita ya no. Tenemos a todos los vigilantes de aquí afuera. Ya son cuatro, tres hombres y una señora. Y como que aquí se juntan, es el punto. Ya no hay nadie adentro más que los puros vigilantes. No, no podemos escapar. Este pedo ya, ya, ya se murió. ¿Eh? Este pedo ya se murió, ya no lo podemos escapar. Ya no podemos escapar porque los tenemos aquí en Fer. Grábalo. Otra, vamos grabar para que vean dónde están los vigilantes. No es mentira. Aquí están, güey. Y el pedo es que no nos podemos salirnos porque si nos salimos, las puertas principales están cerradas, güey. Por cierto, siempre hay una pinche musiquita de fondo, como que se quedan chameando en la madrugada. Ahora ya saben. ¿Sabes qué siento yo, güey? Ya saben por qué. En la mañana ya está todo listo, pues. En la madrugada trabajan. ¿Sabes qué siento que sea yo, güey? Como mañana es 31, güey. Están surtiendo, están acomodando toda la mercancía de las tiendas. ¡Muta madre! Están surtiendo las tiendas, güey. Ya no podemos salirnos aunque queramos. ¿Qué? 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 Ya no podemos salirnos aunque queramos porque las puertas principales están cerradas, pues. Las puertas principales y las plumas también están cerradas, güey, para el carro, pues. Ya no podemos salirnos. Si vamos a salirnos, pues. Pero, ¿cómo, güey? A dormir un rato. A dormirme un rato. Más ruido, más, verga. Más ruido. ¡Oto! Más ruido. No, 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 no. No, no. Más ruido. Más ruido. No te van a conseguir Hijo de tu puta Lo va a togar wey No me importa No me importa Por favor No me importa Hijo de tu delicisima madre No me parece No te vas a tomar el pino No me importa No me importa O me importa ¿Qué estás haciendo, embecil? ¿Qué estás haciendo? Bájate a la verga Bájate, va, verga Por favor, wey Por favor, wey Te vas a tomar la verga Hey Ricky, Ricky, Ricky Ticky ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien aburrido? Tenemos como 3 horas que ya... ¿Vieron? Ahí anda el vigilante. El vigilante ruso. El vigilante ruso. Estamos adentro del pejino. Seguirán todos juntos. Un chiquión. Vamos, vamos, vamos. No te pagues para ir a los perros. Ahí está. De un gusto, de un gusto. Gente, respete la pena. Tenemos un problema, güey. Watch it. Hay una barracita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo hacemos para los perros? El alto Price. Está bien. ¿De dónde hablo primo? Seilla bien. ¿ THERE�� la capacidad? ¿Perे syrup elementales? ¿Cómo se ha no entendido? ¿Por qué? ¿Tú crees que nos saquen, güey? ¿Qué? La neta, yo creo, güey, que podemos estar tres días aquí y no se van a dar a cuenta. Imagínate, traes una despensa y vivir aquí. Una despensa y vivir aquí. Es como aquí tengo que traer el barbón como náufrago y la verga. La neta, pero yo estoy bien a gusto, güey. Una pelota boite. ¿Eh? Una pelota boite. Una pelota boite. Yo estoy bien a gusto, pa, la neta. La neta, pa. Está algo bien, pa. La neta viene a gusto, está ladito el piso, está fresco. No está haciendo frío. No está en calor. Traemos cargador. Aire fresco, techo alto. Mira. Es una buena vivienda. La neta viene a gusto, pa. Y el vigilante, pa. Y la fe. Es gusto, es gusto, es gusto. Oye, ¿y el techo que traemos a dos caídas también? Es con 25 caídas y la verga. Sí, algo bien. Me vengo como en el polo norte, pa, y la verga. Ahorita voy a dar una feira y la voy a poner en la almohada. Oye, se me andaba cagando ahorita que te dije. Yo también, güey. Tengo un torsón, güey. Tengo un torsón, pero la mente es poderosa, carnal. Yo también, güey. Dí que no, carnal. Ahora la bebes o la derramas, carnal. Sí me entiendes. Tú dí que no me cago, no me cago, no me cago. Sí, por favor. Ni no me cago, no me cago. Y no te vas a cagar. Te estoy platicando. Estamos bien confiados nosotros de que nadie sabe que estamos aquí adentro. Cuéntalo que he dicho, güey. Y ahorita que lleguen los municipales por nosotros y que vive el vigilante. La neta, Pledge. Ya sabíamos que estaban aquí. Desde que se metieron. Nada más que nos venimos con calma. Hay mucho tráfico. ¿Qué diga el vigilante? Yo desde que nos metieron los vi, nomás que le hablamos a la municipal y tardó tres horas en llegar. No, 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 no. En el pino Habla muy fuerte Estamos locos Aquí Ya no aguanto Aquí con el pechado Niño no Niño no Niño no Pásame una esfera Pásame una esfera Pásame una esfera Saludos Hola niño Soy el pino que habla Y no soy el pato Donas Soy el pino que habla ¿Qué? 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 Allá güey Está el encargado de seguridad ¿Dónde? Me queda viendo más chino Mira Ese vato que está viendo Es el encargado de seguridad Y me queda viendo más chino Mira Mira ¿Qué? 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 No, no, no Hay que aguantar Hay que aguantar Van a jugar ching de su mano Pero hay que prepararnos para el peor güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba Arriba Pero mira que venía güey Ya no Vamos allá de brazo De aquí güey Ya nos van a atrocer a la verga güey Te que entregui Nos van a atrocer güey Vente, vente Vente, vente Vente Por acá Por acá Por acá Está cerrado por allá Ahí están, ahí están Ahí están Sí La señora también No, no, no No tengo que aguantar ¡Oto! ¡Oto! No No ¡Todo! ¡Ahí está! ¡Fuck! No 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 Todo está cerrado, todo está cerrado. El otro es el que te decía. El otro es el que te decía. El otro es el que te decía. Gente, aquí seguimos todavía. Los vigilantes se le estaban moviendo. Ahí está otro ahorita, miren. Ahí está otro vigilante ahorita. La señora ya se movió. Me echa un pedo a mi ingenio. Sí. La señora ya se movió. El niño está tratando de abrir aquí. Gente para salirnos por aquí. Por este hueco. La otra señora se fue para allá. Se juntaron los dos. Se juntaron los dos otra vez. Ya se va a cambiar de área. No, pura verga. Se va a sentar a comer. Está sentadito el viejo comiendo. Pero es que se va a ir viejo. Negativo. Para la gente que era videos reales. El niño está hablando. Está abriendo aquí. Filambur. Pagarnos publicidad, loco. Qué fierro que hay. La ruta de escape. Vamos a ver que cae. Sí, güey. Pero se me hace que se va a caer una esfera. Me enceleró. No hay pedo. Claro que estamos tomando una foto. Si nos tuercé. Le va. Ha sido hora de salirnos. Porque, la neta. Ya es tarde. La neta. Está algo hardcore. Y, viéndolo bien. Si no puedo meter en pedos. Vamos a salirnos por acá. Vamos saliendo por acá. Yo primero voy a dar a diento puto. Tú, primero. Tú, primero. Y agarras la mochila. Tú, primero. Primero. ¿Te agarran? ¿Te quedas aquí o qué? ¿Si me agarran te vas a quedar aquí? Sí, güey. ¿Neta? No, pero si te agarran no te van a saber que hay más gente adentro, güey. Pero el chiste es que agarran a alguien que no te deja mochila, pues, para que no me quiten nada. Salte, güey. ¿Le hago la mochila? Sí, güey. ¿Tú te vas a hacer? Sí, güey. Me voy a sacar solo, güey. Me voy a traer de ti, güey. Me voy a traer de ti, güey. Vamos, vamos, vamos. Es hora de salirnos. Es hora de salirnos. Está saliendo el niño, está saliendo el niño. Ahí está saliendo el niño. Espérate, 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 espérate. Se paró el vato, se paró, se paró, se paró. Se paró el vigilante, güey. Espérate, vente, vente, vente. Se paró, se paró. Ahí está, güey. Mira, mira. Se paró, güey. Se paró. Dejó de comer, güey. El que está ahí. El que te hace entrar. Está hablando por el radio, güey. Está hablando por el radio. Vale, güey. Está hablando por el radio, niño, güey. Sí, pero está hablando por el radio, güey. Mira. Mira. Lo va a poder descargar. El otro está volteado. El de rojo está volteado para otro lado. Mira, velo, velo, velo. ¿Sí lo ves? Ahorita es el momento, güey. Jálate, jálate, güey. Es el momento, jálate, jálate. Es el momento, jálate. Jálate, jálate. Ya, 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 ya. Fíjate, ese niño se está saliendo en este momento. Yo aquí estoy cuidando. Se está saliendo el niño en este momento. Los vehículos girantes están de espaldas. Al menos que haya un ruido brusco. Es el momento, güey. Es el momento. Están ocupados. ¿Están ocupados? Sí, fíjate, fíjate, fíjate. Ya salió la mochila, ya salió la mochila. Ya salió la mochila. Ya salió la mochila. Vámonos, salió. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Ya salió. Ahí viene gente arriba. Ahí viene gente arriba. Álvaro, ahí viene gente arriba. Ya salió 2, 3 No, espérate Estamos grabando un video Hay un vigilante Si viste el vigilante Que viene enfrente de nosotros Ven, no, corra Ven No, no, corra